Creo que nadie va a dudar de ello, los grandes problemas en seguridad pública que tenemos. Segundo, la decadencia en los servicios de salud. Los sonorenses hoy en día no tienen la oportunidad de tener servicios de salud de calidad, ni medicinas oportunas y a tiempo. Y el tercero es el grave olvido en el que tienen a nuestras ciudades en materia de infraestructura. La calidad de vida se mantiene en algunos espacios, pero el 85% de ellos la ha perdido. Mala pavimentación, drenajes colapsados, agua potable deficiente, problemas de transporte. Mi decisión es venir por tierra, platicar con los sonorenses, explicarles por qué tenemos que defender nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra seguridad y nuestras instituciones. Y eso solamente se puede lograr conversándolo directamente con ellos. Y es lo que vengo haciendo en Sonora después de esta primera vuelta que ya le di, de las últimas 500 vueltas que yo le he dado al Estado de Sonora en mi vida, como legislador, como gobernador, como ciudadano. El tema de si los partidos políticos resuelven el llevar a alguien en sus listas de plurinominales, es estratégico. Esa a mí no me preocupa ni lo pedí. Si mi partido resolvió que yo tenía que estar ahí y que me iba a poner un suplente que es el que realmente va a tomar posesión, es muy su decisión. Creo que así funcionan todos los partidos. Veía yo que el partido Movimiento Ciudadano puso en segundo lugar de su lista a Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio va igual que yo por tierra. No creo que le haya pedido el que lo pusieran en la lista, pero creo que el suplente de Luis Donaldo es Dante Delgado. Son estrategias de los partidos. Veo muchos espacios abandonados. Veo, ya lo dije hace un momento, una inseguridad que no permite vivir en paz a los honorenses. Hay mucho que hacer en ello. Veo también el tema de la salud en un descuido enorme. Muchos de los sonorenses sufriendo la baja calidad de los servicios médicos y la falta de medicinas. Y veo un Sonora que no ha logrado mejorar en buena parte lo que son sus servicios públicos, los espacios para el disfrute de los niños y los jóvenes. Los problemas no solamente se resuelven con la voluntad o el voluntarismo del presidente o presidenta de la República en turno. Los problemas en un país tienen que ser resueltos a través de las instituciones. De tal suerte que yo busco ser senador de la República representando a Sonora para poder llegar a compartir esas decisiones con el Ejecutivo en el futuro a fin de que no se impongan criterios y posibles soluciones sin la consulta con los demás. Yo creo que a México le hacen falta políticas públicas. apartarse de las ocurrencias del presidente de la República identifiquemos lo de inmediato. Ha sido una ocurrencia crear una Guardia Nacional desaparecer lo que iba funcionando con problemas pero iba funcionando que era una policía federal y la Guardia Nacional llenarla de soldados. Los soldados no son policías ni tienen capacitación para ello. De tal suerte que lo único que hicieron es una institución fachada que no ha logrado resolver los problemas y ahí tenemos la inseguridad que habíamos acumulado en estos casi seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cerca de 200 mil homicidios como ningún otro sexenio que cada día pueden estar asesinando a 11 a 11 mujeres diarias que siete de ellas o siete más adicionales desaparecen que tengamos la criminalidad más alta en Ciudad Obregón en donde se identifique y no por mí sino por organismos internacionales como una de las ciudades más inseguras de México y del mundo y que eso no nos conmueva o que todavía haga que las autoridades digan que van bien que están felices 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 de ver tantos muertos decía yo que desde el Senado intentaremos y obligaremos a que la próxima presidenta de la República yo estoy seguro que será mujer todo lo demás son vaciladas será mujer y yo voy a votar por Xochitl Calves creo que es la más capacitada pero desde el Senado a quien sea la presidenta de la República habremos de obligarlas a que respeten las políticas públicas consensuadas entre todos nosotros cero ocurrencias más certeza en los gobiernos políticas públicas en seguridad vamos una política pública en salud esto del INSS en estar es una nueva vacilada del presidente que se lo toleran los diputados y los senadores de Morena que se sienten orgullosos porque no no le cambian ni una coma al presupuesto o a las iniciativas del presidente políticas públicas que sustituyan estas malas prácticas que hoy se llevan a cabo para buscar soluciones a los problemas políticas públicas en materia de salud perdón de educación también seguridad salud de educación políticas públicas para el crecimiento económico es realmente un desastre el ver a un México que perdió cerca de seis años y no creció más que uno por ciento acumulado esto nos lleva a incrementar la pobreza del país se han dado cuenta ustedes de que los hombres más ricos de México de hace cinco años hoy son doblemente ricos no lo digo yo aparecen en Forbes con fortunas superiores a cien billones de dólares como estaba eso de que primero los pobres para este gobierno y terminó haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres es obligada la hora del municipalismo en México ya no más centralidad la última decisión del actual presidente de la república fue venir a los estados Sonora fue uno de ellos y firmar un acuerdo para centralizar los servicios de salud que era lo poco que quedaba descentralizado y que permitía políticas públicas regionales hay que regresarle a los estados y a los municipios su poder siendo diputado federal yo construí una ley minera que le regresaba a los municipios mineros como Cananea como Nacosari como Álamos como Caborca como Pitiquito como tantos espacios mineros de la primera entidad minera del país sus recursos un 8% de las utilidades de los grandes empresarios hoy traigo en mente la creación de una relación de nuestros nuestras ciudades fronterizas con el gobierno federal lograr que un 10% de los impuestos a las importaciones o exportaciones que se documenten en las agencias aduanales queden como recursos para los municipios fronterizos el actual partido en el gobierno el partido oficial el partido del fracaso del crecimiento económico de la falta de seguridad de la falta de salud de la falta de educación dice que tiene un plan A que es la continuidad yo no sé a quien le interese no descubro alguien a quien le emocione seguir igual seguir con igual número de muertos con la igual inseguridad con igual servicios lamentables de salud pública con tantos desaparecidos con nada de apoyo al campo sonorense votar por Morena hoy en día sería como quererte ahorcar con la misma soga con la misma piola el plan B que es el que yo escenifico es el reconocer que había cosas que funcionaban de mejor manera anteriormente funcionaba mucho mejor el seguro popular que el desastre que tienen hoy en el sistema de salud hay que perfeccionar el seguro popular y hacerlo un seguro universal ese plan B significa que reconstruyamos las instituciones para la seguridad pública y que el ejecutivo apoyado por el legislativo ejerza sus funciones y cuáles son esas funciones primigenias es el tener el monopolio del uso de la fuerza pública para poner orden orden en México el plan B significa que tengamos nosotros apoyo para los adultos mayores apoyo para las madres trabajadoras apoyo para los estudiantes pero sin olvidarnos que los adultos mayores necesitan que les proporcionen servicios médicos de calidad y medicinas gratuitas el plan B significa que para las madres trabajadoras se les siga apoyando con recursos pero que también se les regresen las guarderías se les regresen sus escuelas de tiempo completo regresarle apoyos al campo regresarle apoyos a los ganaderos a los pescadores todo esto que les quitó este gobierno fracasado el año pasado todavía los acompañé y los vi en Ciudad Obregón que tenían un plantón en lo que supuestamente debería haber sido la Secretaría de Agricultura que prometió el presidente López Obrador en campaña tractores agricultores campesinos que tuvieron que levantarse a los 30 días sin haber sido atendidos se quejaban y me decían es que no nos atendieron y yo les digo que el problema en este país no es que no los atiendan el grave problema es que no los entiendan no entienden el campo mexicano si no lo entienden ustedes creen que los van a atender no los van a atender lo primero que hay que hacer es enseñarles de qué se trata no entienden tampoco a las madres buscadoras y por eso las dejan solas nosotros queremos porque las entendemos atenderlas y las madres buscadoras necesitan una legislación moderna un reconocimiento como auxiliares pues de lo que es el plan nacional de búsqueda bueno si ellos están en la comisión nacional de búsqueda como auxiliares van a tener apoyos automáticos y eso también se trata de legislarlo la próxima semana la senadora Beltrones Silvana Beltrones presentará presentará una iniciativa que conjuntamente estamos haciendo yo todavía no tengo derecho de iniciativa para avanzar de inmediato en esa materia yo he dicho y repito creo que está haciendo su mejor esfuerzo su mejor esfuerzo pero con pocos resultados mi tarea primigenia no es levantar o apoyar a un partido político milito en el PRI desde hace muchos años y me conservo leal al propósito gane o pierda ese es el destino de los partidos políticos perfeccionarse con el tiempo reconociendo sus errores y mejorando sus acciones pero ese no es el punto hoy vamos aliados PRI PAN y PRD para defender lo que juntos construimos construimos instituciones que moderaban el poder presidencial que hoy los está demoliendo Morena construyendo un proyecto autoritario de gobierno en donde el presidente o el gobernador se sientan dueños del congreso y a través del congreso se sientan dueños del poder judicial con lo cual se vuelve el gobierno autoritario de una sola persona creo que el 2018 fue una sacudida muy merecida en el país como para que todos los partidos volvieran a sentarse y esa lucha que parecía simplemente por el poder se reconstruyera por el poder de las instituciones y que ese es el el trabajo que estamos haciendo hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador está lleno de buenas intenciones pero eso no es suficiente como para que tenga un gobierno exitoso no puede ser un gobierno exitoso ya lo dije con tantos muertos por violencia decía un amigo mío de Ciudad Obregón caminar sonora hoy en día es como caminar sobre un cementerio de tantos desaparecidos que andan buscando las madres buscadoras no puede ser un gobierno exitoso aquel que ha dejado 50 millones de mexicanos sin servicios de salud o medicinas aquel que no pudo atender a los niños con cáncer a las mujeres con cáncer de mama o cervicuterino que no pudieron tener atención a tiempo y que murieron no puede ser un gobierno exitoso aquel que dejó al campo abandonado no puede ser un gobierno exitoso aquel que en buena parte dejó sin escuelas de tiempo completo y sin guarderías a las madres de familia a los padres de familia no puede ser un gobierno exitoso el que no crece en un sexenio no crece más que al 1% los programas sociales que se iniciaron desde el siglo pasado se perfeccionaron en este siglo como el de pensión de adultos mayores desde la época de Vicente Fox en el 2002 creo que son muy merecidos y es un gran logro hoy ya los pusimos en la constitución lo puso el PRI el PAN el PRD y los demás partidos políticos esa no es la discusión esos programas sociales hay que conservarlos tiene varios elementos de éxito el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero son más las equivocaciones y los hierros por las ocurrencias que ha cometido ha sido un verdadero despilfarro del presupuesto las obras supuestamente emblemáticas del gobierno de Morena y a Sonora por cierto no le ha tocado nada Sonora las pocas obras que hay tienen completa opacidad no hay transparencia en Sonora no se sabe cuánto cuesta quién está haciendo por qué lo está haciendo un cambio de vías de tren en Nogales en Sonora hay completa opacidad en cómo se está haciendo la misma planta de energía solar en Puerto Peñasco la interminable carretera de Guaymas a Chihuahua que se construye desde hace dos años que debió haberse terminado a fines del año pasado o de este y que nadie rinde cuentas alrededor de ello y cuando pide una información al Instituto de Transparencia lo primero que te dicen apúrese porque ya este gobierno lo quiere desaparecer y por lo pronto no nos dan información creo que el problema es el despilfarro de los recursos públicos que va a dejar un gobierno quebrado México no está quebrado pero su gobierno sí ese que va a ser el gran reto de la próxima presidenta de la república yo creo que nada está escrito para el día de las elecciones cuando leo las encuestas y me aparece más de un 20% de quienes contestaron que todavía no resuelven ni deciden su voto creo que la moneda está en el aire así ha sucedido en buena parte del mundo cada vez más las encuestas no están hablando con claridad y tenemos que esperar el día de las elecciones en donde yo espero que esta inconformidad sobre un gobierno que quedó mucho a deber a México se manifieste todos hablan y reconocen que nuestra campaña está poniendo agenda ya que los otros candidatos del gobierno porque todos son candidatos del gobierno los demás y si no pues revisen su historia salieron del actual gobierno una fórmula sale compuesta por la exdirectora del DIF otra y con el exsecretario de infraestructura otra fórmula con la jefa de la oficina del gabinete y con el director del istezón y la otra fórmula que es creo que la del partido verde pues sale de dos exfuncionarias también del gobierno del estado la verdad es que el gobierno del estado se transformó o se ocultó en los partidos políticos que se llaman Morena Partido del Trabajo o Partido Verde Ecologista son los partidos del gobierno pues de que no tienen mucha imaginación para poder hacer sus planteamientos y a cambio de la falta de imaginación tienen muchas instrucciones por parte del gobierno de estar atacándome ellos están haciendo su trabajo son los candidatos del gobierno que tienen instrucciones del gobierno de atacarnos a Lili Tellez y a mí no Lili fue muy clara y creo que muy transparente como siempre Lili Tellez es una mujer valiente y de valores y lo que hizo que creo que no es equivocado es decir que la política pública o la política de relaciones exteriores de este gobierno ha ofendido a varios gobiernos y denunció que en la embajada mexicana en Ecuador se le estaba dando asilo a un delincuente un delincuente ecuatoriano eso es lo que hizo Lili yo lo que hice al mismo tiempo porque ella no riñe con esta verdad es censurar lo que es un allanamiento de una embajada porque va en contra de todos los principios de soberanía reconocidos internacionalmente muy diverso no hay un solo método para poder acercar a todos los jóvenes lo tenemos que procurar de diferentes maneras pero siempre con un mismo objetivo alcanzar el diálogo para decirles que estas elecciones son sus elecciones y en donde pueden perder buena parte de su vida y lo están entendiendo porque ellos reconocen que no se las pueden perder porque otros van a decidir por lo que a ellos les conviene si se instala una autocracia va en contra de la democracia una democracia no se construye simplemente con elecciones en donde el que gana gana todo y el que pierde pierde todo sino con el respeto que el que gana le tiene a todos los demás que van a ser sus gobernados una democracia se construye dando mejor información y transparencia a la población una democracia se construye consultando las decisiones no imponiéndolas creo que el gran reto es defender la democracia de este país de pretensiones autoritarias un México que va a necesitar corregir buena parte del rumbo ya dije en materia de seguridad en materia de finanzas públicas porque es un gobierno quebrado ya los criterios de política económica de este gobierno para el 2025 está reconociendo que tiene que recortar el gasto en cerca de un billón de pesos o sea va a ser sumamente rudo el ajuste el México después de AMLO en salud deberá ser el rehacer todo el sistema porque lo que se tiene no funciona y esta nueva vacilada del IMSS y el NSTAR pues no va a resolver el tema igual que la megafarmaciota la falta de medicinas es un México con ajustes muy profundos que tendrá que hacer la próxima presidenta de la república yo he aprendido con los años ejerciendo el trabajo de la política que debe haber mucha pasión para cumplir los deseos que a uno lo invitan a participar moderación para poder intentar cumplirlos y paciencia para que no te ganen las prisas y lograr el objetivo yo he madurado mucho en estos años como cualquier otro aquel joven impetuoso que llegó con enormes sueños a ser gobernador del estado y que consiguió con prisas esos objetivos hoy tiene mucho más reposo pero también los mismos sueños y las mismas intenciones de conseguir algo bueno para Sonora el respeto por los demás es esencial y me decía mi padre que este se iniciaba por darle valor a la palabra empeñada cuando alguien respeta su palabra es un hombre confiable y si es un hombre confiable es un hombre atendible y respetado yo he hecho de mi vida o en mi vida he hecho un principal patrimonio que es mi palabra y el respeto por la palabra empeñada de tal suerte que me siento privilegiado de tener tantas y tan buenas relaciones confiables con mis amigos y también con mis adversarios los mejores recuerdos los mejores recuerdos de una vida de más de 43 años de matrimonio de verdad que se extraña es una mujer llena de inquietudes muy bien formada académicamente y con la idea concreta de poder cumplir conseguir que las cosas buenas sucedan está llena de de grandes propuestas y siempre anda pensando en cómo puede hacer que le vaya bien a Sonora un México muy distinto al que tenemos un México con seguridad un México con salud un México con libertades en el cual ellos puedan transitar libremente por México sin miedo a ser asesinadas a ser violentadas un México con un crecimiento económico bien compartido vamos lo platicamos muchas veces Silvana y yo si tenemos que hacer un esfuerzo ese esfuerzo es por tus hijas que son mis nietas que representan a las hijas y a las nietas de todos los demás terquedad mujer que todavía no conocemos un esfuerzo una luchadora y triunfadora la fiesta hombre de buenos propósitos valiente y con valores una mujer que desconozco aunque fui compañero de ella en una diputación extraño pluripartidista expiridista consul de ella